¿Qué pachón, mis morenos? ¿Cómo les va? ¿Ya están listos para ver cómo hay adhesiones y adhesiones? Porque ya se están dando panistas, perredistas, priistas. Van a ser como una locura para estarse sumando a Morena. Ya está sucediendo en todo el país y evidentemente va a seguir avanzando. Miren, a los perredistas les llamamos los hijos pródigos porque con ellos ya hemos estado. Pero lo que es importante son a todos estos grupos que ya se dieron cuenta que lo que dice Andrés Manuel es real. Lo que ha pasado todos estos años es que estaban bajo una propaganda donde el gobierno de la república más las élites del país señalaban que Andrés Manuel era un peligro para México, algo que siempre se demostró que no. Miren, cuando había manifestaciones en el año 2005-2006, la gente decía que nosotros éramos unos nacos, que éramos unos violentos. Y yo les preguntaba a ellos si habían ido a una de las manifestaciones, a un mítin y decían que no, porque era muy peligroso. Toda esta ignorancia de no querer participar y de que es muy cómodo estar viendo la tele y que la tele tenía cómo pensar, pues se caía cuando la gente llegaba a los eventos. Veía que había gente con carriolas, que todo el mundo estaba muy contento, que había cosas muy divertidas para burlarse del gobierno y que no era lo que la tele decía. Este legendario documental de fraude, en donde podemos ver cómo la gente que se cree muy fifí en sus coches dice pónganse a trabajar, pobre gente pendeja. La verdad, hoy sigue dando pena cuando estamos hoy día en las manifestaciones y siguen diciendo esas tonterías. Porque al final es como decirle a los guadalupanos algo que también nosotros ya les empezamos a decir pónganse a trabajar y no estén el 12 de diciembre bloqueando avenidas y calles. Ahí entonces empiezan a decir, no, pero cómo es una creencia, una fe. Bueno, pues también nosotros tenemos fe en la democracia. Y desde entonces hemos estado insistiendo en que el problema ha sido este régimen pripanista y que después tuvo coludio con el PRD, que está al servicio de Estados Unidos y que evidentemente no está apoyando a los mexicanos. Pasa el tiempo, la gente resiente en su bolsillo, se empieza a dar cuenta que es verdad el mensaje de Andrés Manuel y de millones de nosotros que todos los días estamos en todos lados hablando de esto. Porque Andrés Manuel va en gira, pero la chamba en cada comunidad la hacemos nosotros, en cada lugar. Así que hay que darles la bienvenida, compañeros, compañeras de todo el país. Hay que hacer que estas personas, pues vienen, imaginen ustedes lo que es aceptar que estaban en el error, más como mexicanos, porque si al mexicano quieres hacerlo sentir mal y que se ponga súper imputado, es demostrarle que es ignorante. Eso no lo soporta. Bueno, ellos vienen de esta ignorancia, estaban cegados, manipulados, han comenzado a pensar. Así pues, vamos a darles la bienvenida. Hay que explicarles más cosas. No solamente es la propaganda decir, en la campaña todos nos vamos a adherir y todo va a cambiar. No es así de fácil. Hay que hacer que estas personas empiecen a entender cuál es el mecanismo real. No se trata de que digan, bueno, pues ahora los diputados de Morena van a estar al servicio de los grandes empresarios. No va a pasar. Y si pasa, pues ya saben, hay que chingárnoslos. Esto ya no es como era. Así que no se desesperen, no se me pongan mala onda. Ha habido mucha gente que me pregunta qué opino de todo esto. Pues la verdad es que les digo, no hay nada que temer. Cuando me dicen, es que ya no hay izquierda. Morena nunca ha sido de izquierda. Andrés Manuel nunca ha sido de izquierda. Es una construcción de un imaginario pendejo. Que algunas personas trataron de agarrar por sueños guajiros que tenían, ¿no? Alguna cosa melancólica, remembranzas de años pasados. Pero que en realidad nosotros estamos apostando por una economía. Vamos a llamarle, como se llamaba antes, de la tercera vía. En donde podemos hacer cosas que tienen que ver con el sentido social. Y que tienen que ver también con el desarrollo de la industria, de la iniciativa privada. Este país siempre ha funcionado por esa tercera vía. Después cambió. Fíjense nada más cuando Lázaro Cárdenas, a Según, era socialista. Los libros de texto decían que el país en el que la república era socialista. Sin embargo, los propios funcionarios no sabían que era socialismo. Entonces, ese imaginario pendejo, que muchos estuvieron considerando como valioso. Y que termina, no se muere ya, cuando Beatriz Gutiérrez Müller canta Trova. Ahí se acaba toda esa estupidez izquierdista. Porque todavía creen que la Trova, y andar de guarachitos, y eso es izquierda. Ya esa mamada, sencillamente ya no funciona. Si Beatriz Gutiérrez Müller quisiera trabajar fuera del imaginario pedorrón de izquierda. Pues mejor hubiera cantado hip hop. Que es lo que ahora los chavos cantan. Para hacer resistencia y para exigir el cambio de gobierno. Desde el Hijo del Rayo les decimos, prepárense. Porque cosas peores se van a ver. Esto apenas es el inicio. Si están aterrados por las adhesiones, peores cosas se van a ver. Así que, preparados, sentados, pónganse el cinturón. Porque sencillamente va a pasar algo que ya nos merecemos. ¡Vamos a ganar!